¡Buen día, maestro! El día de hoy vamos a trabajar con la noción de secuencias didácticas. Una secuencia didáctica es un conjunto de actividades estructuradas y vinculadas entre sí, con coherencia interna y sentido propio. Las actividades son realizadas en momentos sucesivos y hay dos tipos de secuencias didácticas en el libro de España, las actividades recurrentes y las secuencias propiamente dichas. Las características generales de una secuencia didáctica es que en su desarrollo están implicadas las prácticas sociales del lenguaje. Por ejemplo, conversar sobre un texto literario, escribir un reglamento que sea aceptado por una colectividad o escribir una carta a una autoridad, leer críticamente una noticia. Entre otras características generales de las secuencias didácticas, es que se presentan con formas de interacción variadas según la práctica social. Por ejemplo, individual, cuando se escribe un cuento o un poema. En parejas, cuando se trata de la edición de un texto. O en forma colaborativa, por ejemplo, al desarrollo de un reglamento. Todos conllevan un procedimiento para realizar productos específicos que pueden ser productos materiales, por ejemplo, una historieta o una obra de teatro. O productos inmateriales, por ejemplo, una mesa redonda, un debate o la lectura de poemas. Decíamos que había dos tipos de secuencias. Las secuencias propiamente dichas y las actividades recurrentes. Hablemos de las actividades recurrentes. Su objetivo es la formación de los alumnos como lectores, tanto de textos literarios como informativos. Dan tiempo suficiente para que los alumnos visiten la biblioteca y otros espacios de lectura. Aprendan a seleccionar y leer textos de su interés. Acepten el desafío de leer materiales cada vez más largos o complejos. E intercambien interpretaciones a través de las propuestas del círculo de lectura. Dentro de las actividades recurrentes hay tres tipos de secuencias propiamente. Una cuyo interés es acercar a los alumnos a un género textual de textos literarios o informativos. Otra que promueve el intercambio de opiniones sobre lo que se lee. Y finalmente una tercera que tiene el interés de socializar la lectura a través de actividades convencionales, como hacer una reseña, o no tan convencionales, como hacer objetos artísticos relacionados con el texto leído. En el libro del alumno, las actividades recurrentes aparecen al finalizar cada secuencia, tres veces en cada blog. Recomendamos al docente en este tipo de secuencias acompañar a los alumnos en la búsqueda de textos, en la biblioteca o en internet. También con los primeros intentos de lectura autónoma de textos largos o con cierto grado de dificultad. Y en el intercambio de interpretaciones de los textos. Hablemos de las secuencias didácticas propiamente dichas. Son actividades procedimentales, similares a las prácticas sociales del lenguaje. Pero dado que se trata de enseñar a los alumnos, son semejantes pero no iguales a las prácticas sociales del lenguaje. Son situaciones de enseñanza donde los alumnos reflexionan y avanzan en sus conocimientos sobre el lenguaje. Los temas de las secuencias didácticas son variadas. Hay prácticas de estudio vinculadas directamente con otras asignaturas. Prácticas de literatura relacionadas con los textos narrativos, poéticos o teatrales. Y prácticas sociales relacionadas con los medios de comunicación, la convivencia que implica a través del lenguaje. La estructura de las secuencias didácticas está formada por un apartado llamado para empezar, donde hay una contextualización de la tarea, se señalan las intenciones didácticas y se hace una exploración de conocimientos previos. Manos a la obra es propiamente el desarrollo de la tarea. A través de un planificador del proceso, se muestra a los alumnos cuáles son las fases que deberá seguir para concretar la tarea. Además, hay una evaluación intermedia. Para terminar, es la parte final, donde se comparte y socializa el producto y donde se da una evaluación de todo el trabajo. En este punto, es importante hacer algunas recomendaciones para el docente. Primero, prever los materiales o los insumos que utilizará. Luego, considerar los conocimientos que tengan los alumnos sobre la práctica social, con el fin de acompañarlos en las fases que resulten poco conocidas y acompañar a los alumnos a lo largo de las fases. Primero, de manera muy puntual, paso a paso, y luego, dejando que ellos aprendan a gestionar su tiempo y el avance de cada fase, apoyados por la evaluación intermedia y el esquema de las fases. Agradecemos su atención.